Gracias, Maca. Esta guerra con Chile es algo que nunca te debes olvidar. Esta fecha, es algo que siempre te lo... Así cuando te preguntan cuándo se descubrió América, y tú tienes que saber, 12 de octubre, 1492. O cuando te preguntan, revolución francesa, ¿cuándo fue? La revolución francesa fue en 1789. O sea, siempre lo debes saber. Profesor, obras de María Ignacio Prado. Mira, no hay mucha relevancia en las obras. Grabo con impuesto las minas. Dice, en 1877, ¿qué pasó? El caudillo de María Ignacio Prado tiene un caudillo civil. Profesor, explíqueme, ¿qué es un caudillo? Bueno, esto ya te lo debieron explicar en la clase con tu profe pasado, o profesora pasada, pero te lo repito. Un caudillo es algo bien sencillo. Mira, un caudillo es un hombre o mujer, como quieras, hombre o mujer que tiene poder militar, y tiene mucho carisma. Tiene poder militar y es apoyado por la población. Y el caudillo constantemente está en la búsqueda de algo. ¿Qué, profesor? Dar golpes de Estado para tomar el poder. Profesor, ¿hay caudillos militares? Claro que sí. ¿Hay caudillos civiles? Es decir, que tengan a fuerza militar y tengan el apoyo de la población. Y este caudillo civil, que no es militar, es un civil. Es un civil. Pero este militar tiene apoyo militar y apoyo civil. ¿Este caudillo civil ha pasado que da golpes de Estado y toma el poder? Claro que sí. Hay. Ya. Profesor, acá en el Perú. 1877. ¿Qué caudillo civil le quiere dar un golpe de Estado a María Ignacio Prado? Este se llama el señor Piérola. Piérola quiere darle un golpe de Estado a María Ignacio Prado, ¿no? Lo hace, no le resulta. ¿No? Es derrotado, ¿qué? En la batalla de Yacán, perdón, en la batalla de Yacán, ¿ya? De ahí el señor huye a Chile. Pero los pirolistas, profesor, ¿quiénes son los pirolistas? Los que siguen a Piérola. No están contentos con eso. Y los pirolistas quieren sublevar a la gente. ¿Qué hacen? Se van al puerto del Callao, secuestran al monitor Huáscar, ¿no? Y van a pelearse contra quién? Contra embarcaciones inglesas. Profesor, embarcaciones inglesas. ¿Por qué los ingleses? Porque se están peleando contra los ingleses porque los pirolistas decían, ellos se llevan nuestras riquezas. Pero era comercio, era comercio normal. Ellos dan, nosotros damos, etcétera. Era comercio. Y con el Huáscar empiezan a bombardear estas embarcaciones inglesas, ¿no? El Shah y el Ametis. A lo que esas embarcaciones inglesas responden. Y ahí se da el combate de Pacocha. Profesor, ¿por qué los pirolistas hicieron eso? Porque los pirolistas creían en el cerebrito que tenían, que la población solo necesitaba un incentivo para salir y hacerle la guerra o sacarle del poder a manera inmediata operada. Profesor, resultado, los pirolistas fueron un fracaso. Terminaron de bombardear al Shah y al Ametis, a estas embarcaciones inglesas. Bajaron en el puerto del Callao, esperando una aclamada de la gente, ¿no? ¿No? Esperando, no, bravo, sí, hoy son lo máximo, ustedes nos van a salvar. Pero no, no recibieron eso. ¿Qué pasó? La población los quería matar, así que se fueron, tuvieron que fugar. Ya, 16 de noviembre de 1878, ¿quién fue asesinado? Manuel Pardo y Lavalli, ¿no? El ex presidente, el ex, el ex va a ser asesinado. Ingresando al Congreso, ¿no? Era en ese tiempo el presidente del Senado, ¿ya? Un cargo público, presidente del Senado, ¿ya? Profesor, guerra con Chile, motivos verdaderos de la guerra. Muchos te van a decir la patria, muchos te van a decir eso, no acordamos. Ya es el floro. Escúchame bien. Tal vez tengas un papá militar, una mamá militar, tal vez tú quieras ser militar. Yo no lo dudo, no dudo de tu vocación, no dudo de la vocación de tu mamá, tu papá, tu abuelito, o a quien corresponda, pero muchas guerras son libradas. Vea cuando crees que te vas a dar cuenta, ¿ya? Muchas guerras son libradas con el pretexto de por la patria. Y ese es un florazo, esa es una mentira, pero tremenda. De fondo es económico. Las guerras se libran para que las corporaciones ganen un poco de territorio donde haya recursos que explotar. Pero al pueblo, para que el pueblo vaya a la guerra, se le mete la patria, no la patria. Ese es el caso de Chile. Nosotros fuimos a la guerra, en este caso, sí, por intereses económicos, claro, nuestros intereses económicos, porque era nuestro territorio. Fuimos por dos cosas, por nuestro territorio y nuestros intereses económicos. A los chilenos le vendieron el cuentazo de que estaban peleando la guerra, porque si no, Bolivia y Perú ya se estaban preparando para hacerles a ellos una guerra. A los chilenos le metieron el cuentazo de que esta guerra era por amor a la patria. Y la gente de esa época se la creyó y está bien, ganaron la guerra, no hay problema. Motivos para la guerra. ¿Qué pasó? Los bolivianos. Mira, hubo un tiempo en el que Bolivia había tenido un presidente antes que el Narciso, perdón, que el señor Pinzón, si no me recuerdo, es su nombre. Necesito, dame un momento, necesito acordarme de este señor. Chile, acá estás. Bolivia, ahí está. Hilarion Daza, disculpame. Mira. Hilarion Daza llega al poder, pero llega al poder y algo no le gusta a Hilarion Daza en Bolivia. ¿Qué? Que el antiguo presidente, el que venía, perdón, el que estaba atrás de él, le había dicho a los chilenos, chilenos, nosotros no le vamos a subir el salitre que ustedes explotan en territorios bolivianos, no le vamos a subir el impuesto. No se preocupen. Oye, qué bacán, qué chévere. ¿Por cuánto tiempo no vas a subir el impuesto? Veinticinco años no te voy a subir el impuesto. ¿Ya? Vamos a usar tu pata, ¿no? Porque el presidente chileno era amigo del presidente boliviano. Y en el marco de esas relaciones, ¿no? El presidente boliviano le dice eso. Pero el presidente boliviano eventualmente sale del poder y llega otro, Hilarion Daza. Cuando Hilarion Daza, este boliviano, llegó al poder, es el presidente de Bolivia, revisa, ¿no? Los contratos con los chilenos y dice, pero es que Bolivia necesita plata. Bolivia no puede cumplir estos veinticinco años que yo no te voy a aumentar. Yo no te voy a aumentar el, 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 ¿cómo se llama? El impuesto para que tú explotes mi salitre. Mi salitre yo te lo puedo aumentar. Es lo que dice Hilarion Daza. Profesor, ¿al final qué pasa? Le aumenta diez centavos por quintal de barril. Ese es el aumento de, el impuesto boliviano a las salitreras chilenas. ¿Ya? Profesor, me entiendo. El territorio es boliviano. Sí, el territorio es boliviano. Y el territorio que también se va a pelear y en el que va a haber salitreras es peruano. Sí, hay dos territorios. Tarapacá es peruano y tiene salitreras. Y este, Antofagasta, ya Antofagasta es de Bolivia y tiene salitreras. Ya, estos territorios son ricos en salitreras. Los estados de Perú y Bolivia tienen salitreras. Perdón, tienen este territorio. Tienen el mineral, pero el problema es que Perú y Bolivia no tienen esto. No tienen el dinero para explotar. Así como yo no tengo dinero, invito a empresas extranjeras a que vengan, exploten el mineral y me paguen, ¿qué? Un impuesto. Ya, un impuesto. Por eso es que Chile tenía inversiones ahí. En Antofagasta, de Bolivia y en Tarapacá, de Perú. Pero los chilenos no eran los únicos, sino también los ingleses. Los ingleses se habían aliado con los chilenos para invertir, poner dinero ahí. Y hay un problema. Cuando los ingleses y a los chilenos, Bolivia les sube el impuesto, a Chile no le agrada nada esto. A Chile, Chile siente esto como una hostilidad de Bolivia. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque el antiguo presidente de Bolivia les había dicho que por 25 años no les iba a subir el impuesto. Es más, lo había firmado. ¿Ya? Y que venga un tal Hilarion Daza a quererme subir el impuesto de la noche a la mañana, ¿no? No voy a permitirlo. ¿Por qué? Afecta mi dinero, afecta mi ganancia, afecta mi inversión. Así que yo no puedo permitir eso. Las empresas chilenas y las empresas inglesas lanzaron el grito al cielo. No es posible que nos estén cobrando 10 centavos más por quintal de esa literatura. Entonces, ¿qué hicieron estas empresas? Le dijeron al gobierno chileno, oye, nosotros pagamos impuesto a Bolivia. Y también tenemos que pagarte impuesto a ti. Pero mira, que me suban, que me suban el, ¿qué te digo? Que me suban el impuesto es muy dañino. ¿Por qué? Porque no te voy a poder pagar a ti Chile, ¿no? A mi país como te pago. Y no le voy a poder pagar, este, a los bolivianos. ¿Cómo quiero pagarles? No me va a dar. Voy a quebrar. Chile al toque nomás. Se pone las pilas. Uy, este es el pretexto que quería. Este es el pretexto que yo quería para expandirme militarmente al sur. Allá por donde está Perú, allá por donde está Bolivia. Este es el momento. Este es mi momento ha llegado, ¿no? Y Chile le dice, oye, Bolivia, bájalo, bájalo sin puestos. O sea, si no vas a ver. Si no vas a ver, ¿ah? El gobierno boliviano hizo caso omiso. Agarró, agarró a los empresarios chilenos ingleses y los sacó. ¿De dónde los sacó? De las alitreras de Antofagasta. ¿Ya? Entonces, los chilenos se amargaron, ¿no? Este, ya el día siguiente de que hayan votado a quienes, a los, a los inversores chilenos ingleses, el ejército chileno estaba desembarcando, ¿dónde? En Antofagasta. ¿Ya? Profesor, motivos para la guerra. Vamos a leer los motivos para la guerra. Chile y Bolivia firmaron un tratado secreto. Ya, ¿recuerdas el tratado secreto o el tratado militar? Ojo, nosotros firmamos un tratado con Bolivia. Ya. Nosotros firmamos un tratado militar defensivo, defensivo. En ningún momento, en ningún momento, en ningún momento fue o dice ofensivo. Nunca dice ofensivo, dice defensivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ya. Este, que si, oye, tú Perú, oye, tú Bolivia. Si en algún momento alguien te ataca, ya, si en algún momento alguien te ataca, este, nosotros te vamos a defender. O sea, si en algún momento te atacan a ti, Perú, a ti, Bolivia, yo te tengo que defender. Es un tratado defensivo. Pero si tú Chile, perdón, pero si tú Bolivia o tú Perú, quieres atacar, ojo, conmigo no cuentes. O sea, nosotros tenemos un tratado defensivo, no, no ofensivo, ¿ya? Pero Chile agarró esto, Chile agarró este tratado defensivo y lo expuso ante su población, ¿no? El tratado defensivo entre Perú y Bolivia era conocido, ¿no? No, no es que, no es que era un tratado, que te digo, no es que era un tratado oculto, no. Chile, perdón, Bolivia y Perú presentaron este tratado, le presentaron a Brasil, mira, hemos firmado un tratado defensivo. Lo presentaron a Argentina, mira, tratado defensivo, a Ecuador, a Colombia, al mismo Chile le presentaron. Bueno, mira, nuestro tratado defensivo, ¿ah? Acá dice defensivo, ¿ya? Pero profesor, entonces, ¿por qué los chilenos usaron este este tratado? Mira, el tratado defensivo entre Perú y y Bolivia, los chilenos lo agarraron y dijeron claramente, ¿no? Oye, Perú ha firmado un pacto secreto, un pacto militar secreto con con los bolivianos. Nos quieren atacar a los chilenos. Claro, esto es una mentira. ¿Para qué? Para que el pueblo de Chile se indigne, se amargue y esté a favor de la guerra. Perú, escúchame, los gobiernos nunca te van a decir la verdad. O sea, que tú esperes la verdad del gobierno, ¿no? Profesor, ¿cuántos murieron por COVID? Ah, murieron, no sé, 150.000 peruanos, ya. Créeme que te están mintiendo, eso es mentira. Profesor, murieron 200.000, como dice el gobierno, eso es mentira. Te están mintiendo. Los gobiernos nunca dicen la verdad referente a guerra, referente a economía, referente a cuando te van a quitar derechos en el trabajo. No les creas, ¿ya? Ahora, sigo, en 1874, dice, se acordó que Bolivia no aumentaría, bueno, esto ya vimos, ¿no? Tercer punto, esta decisión llevó al gobierno de Chile a invadir militarmente, ¿qué? El territorio boliviano, donde se encontraban dichos yacimientos. No, para ser exactos, eran topazas. Y acá, el Perú, ¿qué pasó? Dice, el Perú había firmado en 1873 un tratado defensivo, secreto con Bolivia. Este secreto es relativo, ¿no? Porque yo te he dicho bien claro que le mostramos a todos los países. ¿En busca de qué? En busca de un acuerdo de paz a Chile viaja el señor José Antonio de la Valle. Ojo, José Antonio de la Valle. José Antonio de la Valle, ¿ya? Pero no se logró. Profesor, presidentes de Perú, Mariano Ignacio Prado, de Perú. Profesor, ese mismo Mariano Ignacio Prado, que le dio un golpe de estado a Peset y le hizo la guerra a España, claro, ese mismo. Profesor, Chile, ¿cómo se llama el presidente? Aníbal Pinto Garmendia, ahí lo tienes. Profesor, Bolivia, Hilarion Daza. Más adelante a Hilarion Daza le van a dar un golpe de estado. ¿Quién lo va a sacar, profe? Lo va a sacar otro boliviano, Narciso Camper. Ya, estos son los tres países en contienda. Profesor, un momento. Me está diciendo que el Perú fue arrastrado a una guerra. Este, sí. El Perú fue arrastrado a una guerra. ¿Por qué? Porque habíamos firmado un trato defensivo. Cuando Chile le declara la guerra a Bolivia, ya, y al día siguiente invade Antofagasta y vota al ejército chileno de Antofagasta, de las zonas alitreras, Chile le dice al Perú, oye, Perú, yo sé que también firmó un tratado defensivo ya, ya. Pero necesitamos tu neutralidad. Así, así de simple. Necesitamos tu neutralidad. Y acá el presidente de la época, que era Mariano Ignacio Prado, dijo, bueno, nosotros hemos firmado un tratado defensivo con Chile, perdón, con Bolivia, no podemos asegurar nuestra neutralidad si tú estás atacando territorio boliviano, porque esto es un pacto defensivo. Los chilenos recalcaron, si no dan su neutralidad, Chile les declara la guerra. Los peruanos siguieron diciendo, no podemos dar neutralidad. Entonces, Chile le declaró la guerra. Por eso, me está diciendo que fuimos arrastrados a una guerra, la cual no era nuestra, y al final la peleamos hasta en nuestra capital. Sí, eso te estoy diciendo. Profesor, debimos abandonar a los bolivianos, claro. Ellos nos abandonaron en plena guerra. No, nos abandonaron, y nosotros terminamos peleando una guerra que no era nuestra. No, pero en fin. Cuando se inicia la guerra, nosotros debemos distinguir dos fases, chicos. Dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? Una es la fase marítima y otra es la fase terrestre. ¿Cuándo deben pasar la fase marítima? La fase marítima va a empezar con los barcos más importantes del Perú, ¿no? En ese entonces, la independencia y el monitor Huásca. Y la fase terrestre va a empezar cuando los chilenos terminen de derrotarnos en la batalla marítima. ¿Ya? Cuando tú controlas el mar, recién te puedes ir por tierra. Eso es lo que aplicaron los chilenos. ¿Ya? Campaña marítima, profesor. ¿Qué combate es el primero? Iquique. Hay otros combates, claro que sí, pero para serte sincero, yo no te voy a preguntar, y hasta ni en la universidad te lo van a preguntar, así que quédate con estos. Combate de Iquique y combate de Angamos, ahorita lo vamos a ver. Profesor, resúmamelo, ¿cómo fue? Mira, en combate de Iquique se van a enfrentar dos barcos del Perú. Voy a referirme a dos, nada más. ¿A quiénes? La independencia y el Huásca. La independencia era comandada por el señor Mor, por el capitán Mor, More, More, se escribe en More, ¿ya? Y el Huáscar era dirigida por el señor Miguel Grau. Profesor, ¿cómo fue? Bueno, el Huáscar había interceptado a la Cobadonga y a la Esmeralda, que son naves chilenas. Cuando la Cobadonga y la Esmeralda ven al Huáscar y la independencia, bueno, saben que no la van a hacer, saben que no pueden ganar, saben que enfrentarlos es un suicidio, agarran y dan media vuelta. Cuando dan media vuelta, el Huáscar y la Independencia se disponen a perseguirlas. La Independencia persigue a la Cobadonga, que es una embarcación más pequeñita y un poquito más rápida. El Huáscar persigue a la Esmeralda, ¿ya? Ahora, cuando el Huáscar llega a chapar a la Esmeralda, le llega a dar alcance, ¿ya? Y el Huáscar le da de costadito derecho, ¿no? Profesor, ¿cómo es esto? Bueno, es que llega a chapar a la Esmeralda y la embiste por un lado de la Esmeralda. Ahorita vas a ver un video referéndose. Le embiste por un costadito, haciendo que la Esmeralda pues tenga daños. Cuando el Huáscar está así entrampado producto de esta embestida, ¿no? Se va a dar que los marineros chilenos caen, caen adentro de la embarcación del Huáscar. Entre ellos, el que cae dentro del Huáscar es el capitán de la nave chilena llamado Arturo Prat, ¿no? El capitán de la Esmeralda. Y como ya habían caído dentro del Huáscar, sacan sus espadas y sacan su pistola y se disponen a pelear. Y ahí es donde los chilenos son ametrallados dentro del Huáscar, mueren. La Esmeralda, ¿qué pasa con la Esmeralda? Bueno, termina hundiéndose. Y los peruanos terminan rescatando a los marineros chilenos que sobrevivieron al hundimiento de la Esmeralda, ¿no? Luego que Grau saca a los marineros del mar. Estos marineros reconocen la grandeza de Grau, que tranquilamente los pudo ametrallar. Y dicen, viva el Perú, ¿no? Viva el Perú. Y bueno, el Huáscar, dirigido por Grau los tomó como prisioneros. Mientras esto pasaba con el Huáscar y la Esmeralda, el señor, la independencia estaba persiguiendo a la Covadonga. La Covadonga se va por un territorio y la independencia lo sigue. La independencia, que aquel entonces era el marco más moderno y más mortífero que tenía el Perú, ya, era la joya de la Marina Peruana. ¿Qué pasó? Que la independencia, mientras se está persiguiendo a la Covadonga, se choca con una roca submarina. Un arrecife, un arrecife. Un arrecife, profesor, pero eso no está en los mapas, profesor, no está en los mapas. El problema es que tenía un mapa muy antiguo en el cual no registraba ese arrecife. Entonces, ¿qué pasó? La Covadonga está avanzando y se choca con una roca submarina que le revienta todo el casco, la parte de abajo. La Covadonga, en la independencia, le empieza a entrar agua, la independencia se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque ya se le reventó todo el casco por esta roca submarina. Y lo que hace la Covadonga es dar media vuelta, regresar, y a todos los peruanos que estaban saliendo a flote, no, a nado, los comenzó a ametrallar. ¿No? Pero esos marineros ya no tenían forma de defenderse, no tenían forma de defenderse, pero eso lo que hicieron los de la Covadonga, ¿ya? Presta atención, justo de eso te iba a hablar, presta atención a este pequeño video. Iniciada la guerra el 5 de abril de 1879, tanto Perú como Chile pronto tuvieron que establecer sus respectivas estrategias. Las condiciones geográficas allí reinantes dificultaban cualquier tipo de operación terrestre. Por ello, cualquier acción militar a ser llevada a cabo requeriría necesariamente el obtener y mantener el control de las líneas de comunicación marítimas, pues el mar era el único medio para transportar y reforzar a los ejércitos en el área en conflicto. La escuadra chilena poseía buques cuyas ventajas sobre las naves peruanas era abrumadora y estaba dada por su mejor blindaje, mayor maniobrabilidad y, sobre todo, por la disposición de sus cañones. Por su parte, el Perú poseía los blindados de alta mar, Huáscar e Independencia. Dos monitores para operaciones en el litoral, el Mancocapac y Atahualpa, que por sus limitaciones y anticuada artillería solo podían emplearse como baterías flotantes, una corbeta y una cañonera de madera, así como tres buques transporte. En lo referente al planteamiento de la guerra en el mar, considerando las desventajas materiales frente a Chile, la estrategia marítima adoptada por nuestro país consistió en evitar una batalla decisiva con la flota enemiga chilena y permanecer en potencia. Entonces, el objetivo estratégico peruano fue impedir cualquier intento de desembarco enemigo en territorio propio, atacando e interrumpiendo las líneas de comunicaciones marítimas. La destrucción de la escuadra peruana era un objetivo estratégico establecido por el gobierno chileno, un requisito sin el cual no procederían a invadir Tarapacá. Una vez logrado ello, procederían a atacar e invadir Iquique con una división de 4 a 5 mil hombres. Es entonces que planearon en un principio atacar por sorpresa y destruir a las naves peruanas que se hallaban en proceso de alistamiento en el Callao, o en todo caso, mediante un bloqueo, forzándolas a enfrentar a los chilenos en el mar en una batalla decisiva. Lo cierto es que el bloqueo chileno en Iquique no tuvo el resultado esperado, puesto que habiendo transcurrido un mes, la escuadra peruana no se asomaba para dar combate. En Arica, el general Mariano Ignacio Prado estableció su cuartel general y el 20 de mayo convocó a un consejo de guerra, decidiéndose por unanimidad que el Huáscar y la Independencia zarpasen para amanecer el miércoles 21 en Iquique, a fin de batir a la corbeta Esmeralda, a la cañonera Covadonga, buques que habían quedado en dicho puerto a cargo del bloqueo. La presencia de las naves peruanas no tardó en ser descubierta por los buques bloqueadores y la Covadonga, que se encontraba de guardia fuera del puerto, avistó aproximadamente a las 6.30 horas, a unas 6.000 millas por el norte, dos humos que fueron identificados como provenientes del Huáscar y la Independencia, comunicando su avistamiento de inmediato al comandante de la Esmeralda que se hallaba en el interior de la Rada, quien los avistó media hora después. Ante la inesperada llegada de los buques peruanos, a bordo de las naves chilenas se tocó de inmediato zafarrancho de combate, buscando ambas una situación menos expuesta en el interior del puerto. Hacia las 8 horas, la Esmeralda se hallaba pegada al lado del norte de la playa, con la Covadonga a su popa con las máquinas encendidas. Y entonces, llegó el momento de las decisiones. A las 8 y 20, encontrándose el Huáscar a unas 1.100 yardas al noreste de los buques enemigos, Grau ordenó afianzar el pabellón del monitor con un tiro en blanco y 10 minutos después, se generalizó el combate. Inicialmente, el Huáscar disparó contra la Covadonga y la Independencia, posteriormente lo haría contra la Esmeralda. Sin embargo, al apreciarse que la primera emprendió su huida por el sur, Grau ordenó a More perseguir y batir a la cañonera, mientras que el Huáscar concentraba su fuego contra la Esmeralda. Grau, a eso de las 11 de la mañana, decidió maniobrar por la parte sur del puerto, para caer contra la corbeta, que se desplegaba lentamente al norte, y atacarla con el espolón, maniobra que tendría que ejecutar en tres intentos. Aquí se debe destacar que, a pesar de la creencia de experiencia por parte de los artilleros del Huáscar, Grau, conocedor de su buque, supo aprovechar los recursos que éste le ofrecía, y en ese sentido, su decisión no pudo ser sino la más adecuada. El primero de ellos, cuando el Huáscar se hallaba a unos 30 metros de su blanco, la Esmeralda hizo una guiñada en el rumbo y resultó impactada por el Huáscar por la aleta de vavor. En breves momentos, ambas naves intercambiaron un nutrido fuego con armas menores. Una vez alejado el Huáscar de la Esmeralda, Grau decidió intentar por segunda vez su maniobra, pero en esta oportunidad, la Esmeralda maniobró presentándole la proa, por lo que aquella recibió el impacto por su amura de estribor, sufriendo ciertas averías. Ante este nuevo intento fallido, Grau resolvió atacar nuevamente, pero haciéndolo sin parar sus máquinas y manteniendo una mayor velocidad de 10 millas por hora y con artillería de la torre lista para disparar una andanada por el sector libre de Amura en el momento que se produjera el impacto. Y el efecto deseado ocurrió finalmente. Cuando los relojes marcaban las 12 horas con 10 minutos, el Huáscar impactó de lleno al costado del Ejército. De tan enorme choque, se partió en dos hundiéndose casi instantáneamente en medio de un intenso fuego de fusilería entre ambas partes. De acuerdo al posterior informe de Grau, la Esmeralda desapareció completamente, quedando a flote pequeños pedazos de madera del casco y tripulantes, ordenando de inmediato que cierrearan las embarcaciones para salvar a los náufragos, habiendo recogido a 62 de ellos. Sobre la muerte del comandante del buque chileno, capitán de fragata Arturo Pratt, Grau en su informe escribía al respecto que el comandante de ese buque nos abordó. Del lado peruano. Un momento chicos, voy a escribir en el chat ya. A bordo del Huáscar. Hubo que lamentar la muerte del Teniente Segundo, Jorge Velarde. En tanto la independencia, en su afán de alcanzar a la covadonga, al no haber logrado dañarla con su cañón instalado en proa. Intentó espolonearla hasta en dos oportunidades, pero sin conseguir el éxito deseado. Y navegando muy cerca a la costa, situación inducida por la nave chilena que aprovechó su poco calado. Resulta necesario destacar la habilidad del comandante del Huáscar, tanto en Iquique como durante toda la campaña naval. La experiencia y conocimiento. Ya, pasemos, pasemos, pasemos. Ya, bueno, ahí tú viste, ¿no viste el fracaso de qué? De la independencia. Profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué no se cartografió bien? Mira chicos, te voy a decir la verdad. Desde que perdimos la independencia en la guerra con Chile, ya la fase marítima estaba perdida. Algunos historiadores dicen que desde que el Perú pierde su mejor nave, la independencia, en este combate de Iquique, ya el Perú tenía perdida la guerra. Ya, se hundió la independencia, ¿no? Pasamos. A ver, combate de Angamos. Profesor, ¿por qué se da el combate de Angamos? Mira, Grau había hecho mucho con el Huáscar que tenía, con el monitor Huáscar que tenía, un barquito de madera apenas reforzado por algunas placas de acero. Ya, lo que había hecho Huáscar, estando la marina chilena, pues hablando de ventajas, Huáscar iba, pues ¿cuánto tendría de ventaja la marina peruana? Veinte, treinta por ciento, y la marina chilena el setenta por ciento. A pesar de esta inferioridad naval, Huáscar se dio el lujo de qué? De atrapar embarcaciones chilenas que transportaban soldados, que transportaban municiones, que transportaban provisiones, atrapar este, varias de esas embarcaciones, bombardear puertos chilenos, puertos militares, no civiles. El Huáscar nunca bombardeó a población civil, ¿ya? Y nunca llegaban a atrapar al Huáscar. Profesor, ¿por qué no lo atrapaban al Huáscar? Mira, porque el Huáscar era una pequeña nave y con su horno que le daba la velocidad, el horno a carbón, ¿no? Que le daba la velocidad al Huáscar, este, podía irse muy rápidamente, ¿ya? Estas hazañas de las cuales te estoy hablando del Huáscar se llaman las correrías del Huáscar, en las cuales el Huáscar intercepta barco chileno, les quita, le, este, apresa a tropas chilenas, apresa alimentos, municiones, bombardea puertos militares en Chile, ¿no? El Huáscar tuvo en jaque, un barquito de madera y metal tuvo en jaque a la marina chilena aproximadamente por seis meses, ¿no? Y esto provocó la destitución del alto mando chileno, porque no podía, el presidente Níbal Pinto no podía coincidir como un barquito, les hacía el pare a los acorazados chilenos que eran de última tecnología. Es así que los chilenos estudiaron los movimientos de Huáscar, ¿no? Y no se la perdonaron, profesor, ¿cómo que no se la perdonaron? Bueno, lo cuadraron, básicamente, le hicieron la camita, como dirías tú. Profesor, ¿qué pasó? El Huáscar estaba acompañado de la unión, el 8 de octubre, ¿no? ¿Qué pasó? Estas embarcaciones peruanas estaban navegando tranquilamente. Y Chile había dispuesto estos buques, el buque Blanca Encalada, el buque On Higgins, el buque Cochrane, la Covadonga, Matías Culciño y Loa. O sea, seis buques chilenos le hicieron el corralito al Huáscar para que no pudiera escaparse luego de seguir haciendo sus hazañas. El Huáscar, comandado por Miguel Grau, dio la orden a la unión. ¿Sabe qué? Están aquí por mí, tú, la unión, vete nomás, retírate. No, a mí quieren a mí, no a ti. Así que el Huáscar se enfrentó contra estos seis navíos chilenos a puro cañonazo. El Huáscar sabía que no iba a sobrevivir a esto, pero se quedó. Y mientras las seis naves chilenas estaban disparando, el Huáscar se quedó peleando hasta el final. Presta atención para que más o menos veas cómo fue esta situación. ¿Ya? ¿Quién me ordena? Rápido. Vaya al campamento de auspicio que toque en general. Unos paralelos a la playa, otros en los terrapenes del ferrocarril. Tráigame a la Guardia Nacional. Ah, ya, perdón. Esto no es el combate de Angamo. Lo que vas a ver a continuación. Bueno, el combate de Angamo cerramos con esto, ¿no? Cerramos con que Huáscar es destruido. Cuando el Huáscar se está hundiendo, los chilenos agarran al Huáscar y lo sacan a flote y se lo llevan a Chile. Profesor, ¿para qué? Se lo llevan a Chile para repararlo y tenerlo como trofeo de guerra. Eso es lo que hacen con el Huáscar. Hoy en día está como trofeo de guerra en Chile. A ver, profesor, terminada la fase marítima y muerto el Huáscar, ¿qué empieza, profesor? La fase terrestre de la ocupación de los chilenos. ¿Ya, muchachos? Profesor, una pregunta. Nunca me dijo por qué a Huáscar le decían el Caballero de los Mares. Ah, el Caballero de los Mares, primero, porque nunca bombardeó puertos civiles, nunca bombardeó a población civil. Segundo, porque todo soldado que ha atrapado por el Huáscar era tratado de manera digna. Tercero, a estas embarcaciones, por ejemplo, que el Huáscar hundió, la embarcación llamada la Cobadonga, ¿no? Los marineros que salieron a flote fueron rescatados en vez de ser acribillados por Miguel Grau, fueron rescatados, ¿no? Y luego, cuarto punto, cuando el Huáscar llegó a matar al capitán de la Esmeralda, perdón, la nave que se hundió fue la Esmeralda, no la Cobadonga. Cuando el Huáscar llegó a matar al capitán de la Esmeralda, devolvió trofeos militares. ¿A quiénes le devolvió el trofeo militar? A la esposa de Arturo Prat. El Huáscar devolvió a la esposa de Arturo Prat la espada y la pistola, ¿no? Y pertenencias personales de Prat a su esposa, ¿no? A partir de este momento, la esposa de Arturo Prat llega a enviarle una carta a Huáscar, halagándolo, dándole gracias, lamentando también la muerte de su esposo, ¿no? Pero nombrando a Huáscar el caballero de los mares, ¿no? Por este desprendimiento militar el cual tuvo Miguel Grau. Profesor, ¿qué voy a ver acá? Acá vas a ver la fase terrestre. ¿Con qué se inicia la fase terrestre? Chile ya viene a atacar al Perú, ¿no? Viene a atacar territorio peruano. La batalla, la primera batalla de la fase terrestre es la batalla de Pizagua. Acá vas a ver cómo los chilenos, en una fuerza superior, bombardean Pizagua y posteriormente ocupan el territorio. Presta atención. Y a los de la naval, nos vamos deseprisa. ¡Mi caballo! ¡Puta madre! Que los sobrevivientes se repliquen. Hay que defender el pueblo calle por calle. Hay que dejar espacio para que los bolivianos se retiren si es necesario. ¿Lo viste cómo arde, general? ¿Lo viste cómo arde? Los barcos se repliegan, gracias a Dios. Es una rojera. No. Es orden de desembarco. Todos a sus puestos. ¡Pronto! ¡A la orden! ¡Vamos, mi caballo! ¡Vamos, mi caballo! ¡Vamos! 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 Todavía no. Que mantenga sus posiciones. ¡Sin retirada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que se preparen la reserva. Están por llegar a la playa. Sí, señor. ¿Hay noticias de la Primera División Boliviana? Se enviaron mensajes urgentes, señor. Se le exigió a los comandantes de los batallones Saroma y Vengadores que pudieran participar de la batalla. Seguiremos defendiéndonos mientras haya un hombre capaz de cargar un fusil. Si logramos mantenerlos en las posiciones que ocupan, tendrán que retirarse por falta de agua. El agua está acá arriba, en la quebrada de Dolores. Hay que seguir defendiéndose. No hay retirada. ¡Cúmplen la orden! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tenemos que ser los primeros. Vamos, hermanos, ¡me lo atacamos! ¡Ahora! Amén. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Senco! Ya, vamos a dejar esto Vamos a dejar esto ahí ya Ahí los chilenos pues ya se hacen Se hacen con el puerto, ¿no? Perdón, se hacen con Pizagua En esta En este desembarco anfibio Mejor dicho, este es el primer desembarco anfibio De toda Latinoamérica Se hacen con Pizagua Y es la primera victoria para los chilenos Durante la campaña terrestre Vamos a ver en general La campaña del sur Toda la campaña del sur, profesor, ¿cómo que la campaña del sur? Tacna, Arequipa Tacna, Tarapacá ¿Ya? Campaña terrestre, chicos Campaña terrestre ¿Con qué inicia? Con el asalto a Pizagua Ya, después Vienen Perdón Después van a venir otras batallas Profesor, ataque a Pizagua Dos de noviembre, claro que sí ¿No? Enorme superior bélica Superioridad bélica chilena ¿No? Este Y es una victoria chilena Al mando del señor Germania, ¿no? Ante un ejército peruano-boliviano Mal equipado Profesor, otra batalla Batalla de Tarapacá Mira, de toda la campaña terrestre Militar al sur La única batalla En la cual vamos a triunfar Va a ser en la batalla de Tarapacá El resto de batallas Libradas al sur del Perú Van a ser perdidas Esta es la única victoria ¿No? Dice victoria peruana En condiciones muy adversas Sin caballería Para seguir al enemigo Destaca el coronel ¿Qué coronel destaca? Andrés Abelino Cáceres ¿Ya? Profesor, ¿por qué destaca Andrés Abelino Cáceres? Abelino Cáceres destaca Porque este señor Se moría con fiebre Un día anterior Y esta batalla La libró Estando con fiebre Y todo incluido ¿Ya chicos? Por eso es que destaca Este señor ¿Ya? Sigo Tuvieron que dejar Tarapacá Y en 20 días Llegar a Arica El guardia civil Cusqueño Mariano de Santos Capturó la bandera De segundo de línea ¿Qué pasó? Los peruanos ganaron Esta batalla Pero lastimosamente Ganaron la batalla Y tuvieron que retirarse ¿Por qué un ejército Que gana no se retira? Sí, pero No había reservas No había munición Ya no había alimento No había agua Faltaban refuerzos soldados Así que tuvieron que Retirarse ¿Ya? Profesor ¿Qué pasó? Los peruanos se metieron Dentro de las defensas O dentro de las posiciones chilenas Y resalta este señor El guardia civil Cusqueño Mariano ¿Ya? Profesor ¿Cómo que guardia civil? ¿Qué es guardia civil? Un policía básicamente Pero en ese entonces Le llaman guardia civil Resalta el guardia civil Cusqueño Mariano de los Santos Que captura la bandera de Chile ¿Ya? Lo vamos a pasar Cambios de gobierno Profesor ¿Por qué cambios de gobierno? En vista de que el Perú Estaba perdiendo la guerra Chicos Ya este Los peruanos dicen Bueno necesitamos apoyo Necesitamos ayuda Ya Va a haber un cambio de gobierno En el Perú Mariano Ignacio Prado El presidente legítimo Del Perú Hace una colecta ¿Ya? Hace una colecta De toda la gente rica Del Perú De Barranco Chorrillos Recolecta Hoyas Oro Diamantes Este Plata Todo lo que puede recolectar ¿No? Recolecta muchos millones ¿Para qué? Para que con ese dinero Mariano Ignacio Prado Agarre Y se vaya a Inglaterra A comprar armamento Esa era la misión Esa era la idea Pero mientras Mariano Ignacio Prado Estaba en un viaje De Ir hacia Inglaterra Y comprar armamento Para pelear esta guerra De una manera más efectiva ¿No? El señor Pierola Le da otro golpe de estado Ya Profesor ¿Pierola le da un golpe de estado? Sí Y cuando llega al poder Pierola lo que hace Es gritar a los cuatro vientos Que Mariano Ignacio Prado Se había fugado del Perú Con el dinero De todos los peruanos Para gastárselo Dios sabe en qué Básicamente Pierola dice Que Prado Ha traicionado al Perú Se estaba llevando Todos los millones Y hoy en día Te enseñan Que Mariano Ignacio Prado Es un traidor Profesor ¿Y es un traidor de verdad? Mira Acá me voy a poner En el papel De defender al diablo Este A ver Vamos a hacer algo Algo sencillo Anthony Tello Muy buenas tardes Muy buenas Muy buenas tardes Anthony ¿Me escuchas? Anthony ¿Me escuchas? No me escucha El señor Este Este Eh 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 A ver Iglesias Iglesias Vía Vicencio ¿Me escuchas? Sí Profesor Iglesias Este ¿Tú regresarías A un país Donde Tu opositor Te da un golpe De estado Y te acusa De dictador O sea Tú estás en pleno viaje ¿Regresarías Al país O no? No ¿Por qué? Piensa en frío Porque es Condemía Claro ¿Qué te podría pasar Si tú regresas? Me pueden matar Claro Muchas gracias Muchas gracias Excelente Profesor No Yo no regreso Vení luego Me matan Así es Con armas Así es Con armas El golpista Va a decir Miren Nosotros Apresamos Al dictador Y lo obligamos A venir Me van a matar ¿Por qué? Porque es mi enemigo Político Así es siempre Entonces Cuando Pirola Da el golpe De estado Mancha A Mariano Ignacio Prado ¿No? No Dice que Él Se robó al Perú Millones Y nos traicionó Etcétera Bueno Es una visión Es la visión Dada por Pirola Pero acá yo te presento La otra visión De la familia Prado Que hasta hoy en día Busca defender La honra De este antepasado Y los Prados La familia Prado Defiende que su antepasado No volvió Pues precisamente Lo iban a matar Iban a matar Profesor ¿Quién es Pirola? Este señor de acá Que ves acá Nicolás de Pirola En Bolivia También se da otro golpe de estado Profesor ¿Por qué? A Hilarión Daza Les lo sacan del poder Y asume Narciso Campero ¿Ya? Este de acá Es Narciso Campero Hay dos nuevos presidentes En dos países Profesor Otro Batalla del Alto de la Alianza Profesor Esta batalla ¿Qué va a significar? Lo único que importa La batalla del Alto de la Alianza ¿Ya? Es que en esta batalla Los bolivianos Van a desaparecer de la guerra Van a irse Ya no van a volver A participar en la guerra ¿Por qué? Porque a Narciso Campero Este señor Que dio un golpe de estado Y sacó a Hilarión Daza Del poder Narciso Campero Está lidiando Contra una revuelta interna Dentro de la propia Bolivia ¿Por qué? Los bolivianos no lo quieren Así que Narciso Campero Dice Para quedarme en el poder Bueno Voy a tener que firmar Un tratado de Paz con Chile Voy a tener que Renunciar a mi salida al mar ¿Para qué? Para meterme dentro de Bolivia Y pacificar a Bolivia Y yo seré presidente Entonces Bolivia Se retira de la guerra Batalla del Alto de la Alianza ¿Qué significa? Significa que Este Perdón Ya Batalla del Alto de la Alianza ¿Qué significa? Que esta va a ser La última batalla En la que va a participar Bolivia Ya En esta batalla También se va a dar El famoso repaso Profesor ¿Qué es el repaso? El repaso se hace Se hace Porque aún se sigue haciendo Los ejércitos Que te digan Que no lo hacen Te están mintiendo Este Cuando termina la batalla Las tropas chilenas Tenían por uso Y costumbre De Pasar por todo el campo Territorio peruano Y clavarle Un este Un bayonetazo ¿No? Profesor ¿Qué es una bayoneta? La bayoneta es como un cuchillo Atada a la punta del cañón ¿Ya? De su arma Darle un bayonetazo Los chilenos Iban por el campo de batalla Y le daban un bayonetazo A los moribundos O a los heridos Sea de gravedad O sea de muerte O sea los sobrevivientes Hacían el famoso repaso ¿Ya? Profesor ¿Ahora qué vamos a apreciar? Bueno Vamos a apreciar un poco De cómo se va a dar Más adelante Lo que vendría a ser La batalla Del morro de Arica Presta atención A cómo se va a desenvolver Esta batalla Primero un video introductor Hijo ¿Puedes escucharme por favor? Sí, puedo Pero esta historia ya la hemos escuchado antes Los libros No cuentan los sentimientos Y vivencias De los que estuvieron allí Ni siquiera los motivos Solamente los hechos Ayuda Muchas veces conlleva esfuerzo El deseo de conocer la verdad Ha llegado un nuevo mensaje Desde Tacna Las tropas de la Alianza Se retiran hacia el interior Parece que todo está perdido Nunca llegarán hasta aquí Todos somos veteranos Tenemos buenos oficiales Por mi parte, coronel Los informantes Dicen que los chilenos Cuentan con tres brigadas De artillería De 22 cañones cruz Y dos ametalladoras Modernas De largo alcance Díganme Es inteligente No rendir esta plaza Como hombres Ya cumplimos con esta relación Elmore ha dicho algo No ha querido hablar Solamente repite y repite Que todo Arica camina Es que Arica y el morro Son un polvorín Usted no tiene los recursos necesarios Hablará pronto Por la razón O por la fuerza Me está matando usted, Alfonso Con esta incertidumbre Que algunos compatriotas Ni bien se supo La declaratoria de guerra De inmediato abandonaron el país Y se fueron al extranjero O a Europa Cuando esto acabe Nos vamos a Iquique A criar a su hijito Muchas veces La gente no entiende Que en el fragor del combate Se tienen que tomar decisiones Inmediatas Sobre la marcha No se trata de cobardía Se trata de supervivencia ¿De qué le sirve al Perú Un ejército de muertos? La patria es un costor Eso es lo que han labrado Nuestros padres Lo que queremos para nuestros hijos Replegarnos Un repliegue estratégico Por ahí que nos encontramos Con la fuerza de Leva De Montero Hasta los bolivianos Somos la última esperanza Y el último bastión En el sur del Perú Acá nos quedamos Y la patria se defiende Y no se vende Ese niño nace Y yo no he vuelto Quiero que le pongas Felipe ¡Fuelve! 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 A caballo No me ha dicho ¿Cuándo partirá a París Para cazarnos? No, fue una batalla muy dura Pero la ganamos Eso es lo que cuento ¡No hay gloria Sin dolor! ¡Dolor! Marica, no se rinde Nunca reclames nada Para que no se crea Que mi deber tiene precio Él era el padre de todos Echen esos cuerpos a descansar Se espera una jornada muy dura ¡No me rido! ¡Vive en Perú, carajo! ¡No! Pelear Hasta que par El último cartucho Hijo Uno no ama Lo que no conoce Vamos a pasar Este video hace referencia Que era el salto Al morro de Arica El morro de Arica Es una elevación Que está frente Al mar ¿Ya? ¿Dónde? Ubicado en Arica Y al ser un morro Los defensores peruanos Habían minado La subida al morro O sea Si las fuerzas chilenas Pasaban por ahí ¿Iban a qué? Iban a toparse con las minas E iban a volar ¿Quién es el encargado De hacer esta misión? El ingeniero Elmor Este Teodoro Elmor Este Bueno, sigo A ver El ingeniero es apresado ¿No? Y los chilenos Le hacen confesar Que dichas minas Están presentes ¿Ya? Profesor ¿Qué pasó Con Arica? Bueno En 1880 Las naves chilenas Llamadas Cochrane y Covadonga Masloa y Magallanes Se dedican a bombardear Todo el morro de Arica Y posteriormente A las 4 de la madrugada Está desembarcando La tropa chilena ¿No? Los peruanos se disponen A defender dicho morro Profesor Pero antes Yo había escuchado Por ahí Que a Bolognesi Le brindaron La opción de rendirse Sí Bolognesi Contestó a esta opción De rendimiento ¿No? Con la típica palabra De tengo deberes sagrados Que cumplir Y los cumplir Hasta quemar El último cartucho Es decir Yo no voy a dar Esta plaza Yo voy a morir Defendiendo ¿Ya? Profesor Acá también se da La hazaña Que me han contado Mucho tiempo La de Alfonso Ugarte La de Que para salvar Al Perú Tuvo que abandonar El morro de Arica Muy a prisa En su yegua Con la bandera peruana Y tirarse Desde el morro de Arica Para salvar a la bandera Y que no quede En manos de chilenos Sí, efectivamente Bueno, el morro de Arica Cayó Eventualmente cae Bolognesi Y los soldados Que la defienden Profesor ¿Qué estoy viendo acá? Lo que estás viendo acá Es un acto criminal Es un crimen de guerra Profesor ¿De quién? De Chile Enviaron al señor Patricio Lynch ¿A qué? A hacer una expedición militar A la zona Más norte del Perú Lynch se fue a Saña Se fue a Cambayo Se fue a estas zonas Que ves acá ¿Por qué? Porque acá había Hacendados Y a los hacendados Les estaban cobrando Cupo de guerra Los hacendados En vez de enfrentárseles Lo que hicieron Fue agarrar A sus hijas Y hacerlos casar Con los oficiales chilenos ¿Pues eso para qué? Para que así Los oficiales chilenos No los atacaran ¿Ya? Profesor ¿Cómo que no los atacaran? No lo estoy entendiendo O sea Para casarlos Con la oficialidad chilena Con los que mandan Dentro de esa expedición De Lynch De el Patricio Lynch ¿Ya? Y que así No le toquen sus haciendas Profesor Me está diciendo Que los hacendados Se unieron a los A los chilenos ¿Para qué? Para que no dañen A sus haciendas A cambio de Sus haciendas Dieron sus hijas Sí, te estoy diciendo Eso es traición Claro que es traición Pero lo hicieron ¿Ya? Otros hacendados No, otros hacendados Más bien Le dieron fusiles A su gente Y combatieron a los chilenos Pero la mayoría Te hablo del 70% 80% de hacendados Se preocupó en su hacienda En que no le tocaran Su negocio Y prefirió venderse Al extranjero ¿Ya? Que defender el Perú Más o menos Lo que pasa hoy en día La gente ¿No? La gente se ha vendido A una corrupta Y para que Sus negocios No se han tocado ¿No? Más o menos Lo que pasa hoy Profesor Luego de que Perú pierda Las batallas del sur Luego que tenemos Esta expedición De Patricio Lynch Patricio Lynch Al norte ¿Qué va a tocar? Va a tocar La campaña sobre Lima Eh chicos Yo sé que ya estamos Sobre la hora Voy a terminar En cinco minutos Ya saco al toque Las respuestas Doy las respuestas Y al toque Nomás paso Vuelvo a pasar lista ¿Ya chicos? Sigo Va a pasar La campaña sobre Lima Profesor ¿Qué es la campaña sobre Lima? La campaña sobre Lima Es la disposición Del ejército chileno Para entrar a la capital Del Perú Lo que estás viendo acá Son líneas de defensa Estas líneas de defensa Fue establecida Por el señor Este Por el golpista Piérola Hay que llamar las cosas Como lo que son ¿No? Piérola no es el presidente Piérola es un golpista Un golpista asqueroso ¿No? Este ¿Qué batallas se van a dar? Se va a dar la batalla De Chorrillos Batalla de San Juan y Chorrillos Se va a dar Este La batalla de ¿Qué más? La batalla de Miraflores ¿No? La batalla de Barranco Ya se va a dar la batalla De En diversos reductos ¿Ya? Profesor ¿Qué pasó? Bueno Cada batalla que ganaban Los chilenos Terminaban saqueando Chorrillos fue saqueado Barranco fue saqueado E incendiado Y se metieron los chilenos Una borrachera tremenda San Juan igual Terminada la batalla Comienza el sajeo La batanza Y las violaciones ¿No? Profesor Quiero ver algo De cómo fue la pelea En 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 Lima ¿Ya? Para defender Lima Casa por casa Presta atención a este pequeño video Señor ¿Cree que ganemos? Ellos son Más Y tienen muchos cañones No solo se gana Con mayor número de hombres O mayor cantidad de armas Se gana atacando Sorprendiendo Pero sobre todo Se gana Aprovechando las oportunidades Somos la última línea de defensa Parecían conocer Acá lo voy a adelantar Mi dolor Para casarnos Acá te voy a decir algo En el Perú siempre ha existido racismo Y discriminación Y hoy en día En esta campaña electoral Lo has podido ver Antiguamente no es diferente La clase limeña Siempre ha visto con asco Y hoy también La clase dirigente peruana La élite peruana Siempre ha visto con asco Al poblador Al poblador peruano Si tú eres trigueño Este Y no tienes plata Créeme que eres la clase de persona Que la élite peruana Te desprecia Le das asco Y no es otra Y no es otra cosa Este Y no estoy exagerando No te estoy mintiendo Eso es verdad Eso no ha cambiado Desde la guerra del pacífico Si tú eres trigueño Y tienes plata Ahí ya ellos te pueden considerar Más o menos como ellos Así es la élite peruana Lastimosamente en todos estos años No ha cambiado En la guerra con Chile Los peruanos Ya Especialmente los de Lima En las batallas En las diferentes batallas de Lima Agarraban a la gente De los Andes Y les daban armas Para ir a pelear ¿No? Directamente Los trataban como bestias de carga Como mulas ¿Por qué? Porque en la guerra del pacífico O la guerra de los seis centavos O la guerra del guano y salitre No sé Como lo quieras Como quieras llamar A la guerra de Perú-Chile Este A la gente del Ande Y la gente de Lima No tenían concepto En el cerebro Que era una nación En una nación No hay discriminación No hay racismo Porque todos somos ciudadanos Somos iguales Ya Presta atención A cómo se desarrollaron los hechos Si ustedes son tan valientes ¿Por qué no vinieron a ayudarnos? Pues que los señoritos de la reserva Solamente pelean Detrás de un reducto ¿Has dicho? Tranquilícese muchachos ¿Por qué quieren correr Donde hay un río de balas? Déjenos pasar oficial Queremos ir a la batalla A luchar Vayan pues ¡Dale vuelta Sambo! ¡Dale vuelta! ¡Dale! 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 Voy a pararlo ahí ¿No? Este La batalla En Por Lima Fue muy sangrienta Chicos ¿Ya? Hubieron muchas cosas Muchas matanzas Inclusive los chilenos Cuando saquearon barranco Incendiaron barranco Y hubieron Bomberos Que estaban apagando Los juegos Iniciados por los propios chilenos En la cobardía de Chile, ¿qué hicieron? Agarraron a estos bomberos, los pusieron contra el paredón y los mataron. Cuando la campaña de Chile sobre Lima acabó, empezó esta campaña, la campaña de Andrés Avelino Cáceres en la sierra peruana, llamada la campaña de la breña. Está resaltada por victorias, pero lastimosamente, eventualmente, Andrés Avelino Cáceres va a caer, ¿ante quiénes? Ante una fuerza peruano-chilena que lo va a atacar. Profesor, ¿me está diciendo que los peruanos se unieron con los chilenos para derrotar a la última resistencia efectiva que había en el Perú? Sí. Profesor, ¿qué peruano, qué asqueroso peruano se unió contra las fuerzas de Cáceres? El que se unió contra las fuerzas de Cáceres fue el señor Iglesias, que iba a ser el nuevo presidente peruano. Iglesias se va a unir con los chilenos para acabar con la guerra. Iglesias también lanzó algo, lanzó el denominado Grito de Montán, que es un grito para la paz. Pero, en fin, eventualmente Iglesias llega al poder y los chilenos le exigían que acabara con la resistencia en la breña, con la resistencia de Andrés Avelino Cáceres. Es así que un ejército peruano-chileno atacó al ejército que le estaba resistiendo a la invasión y ocupación por completo del Perú. No, por eso me está diciendo peruano versus peruano, sí, básicamente. Profesor, tratado de Ancón, firma entre Perú y Chile de la paz. ¿Qué dimos nosotros? Perdimos quinientas, perdón, quince mil vidas. Perdimos el salitre y los territorios de Tarapacá. La agricultura, los trenes peruanos, la industria, el comercio, todo el aparato económico del Perú fue destruido. Ya, crisis fiscal y pérdida de la escuadra. Profesor, ¿qué es la escuadra? La marina de nosotros. Chicos, también perdimos Tarapacá a perpetuidad, Chile nos lo quitó. Y Tacna y Arica fue cedido a Chile por un periodo de diez años, que luego iba a regresar a nosotros previo a un plebiscito. Profesor, ¿qué es un plebiscito? A preguntarte si es que quieres venir donde estamos nosotros o no. Ya, chicos, voy a pasar la lista rápido. Ya, este, señorita Rodríguez, Jessica Patiño. Gary, José Sánchez, Salvador. Sí. Antonio Jean-Pierre Tello Vicharra. Anthony Jean-Pierre Tello Vicharra. González Esteban Avendaño. Leonardo Flores. Valeria Iglesias Villavicencio. Presente, profesor. Ok, señorita. Yeli Lisbeth Huerta Natividad. Cristian Roca Porfirio. Ortiz Roque Heideanet. Ya, ok, chicos, vamos a responder rápido su hojita ya, muy rápido su hojita, porque estamos con la hora. Solo voy a dar respuestas rápidas ya, chicos, no me voy a detener más allá. Hola, 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 sec, 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 sec. Acá está sec tres. Ah, disculpen que les haya explicado esta clase de, ¿cómo se le dice? De la guerra con Chile así, solo que el tiempo, el tiempo para explicar esta clase es muy pequeño. Una hora no se puede explicar todo eso. de una manera que al menos a mí me agradaría explicarte ya, no tengo ese word voy a poner otro word rápido, rápido pero bueno, espero de todas maneras que les haya gustado y de ahí seguimos con la reconstrucción probablemente ¿Dónde estás? A ver Un momento Ya, por fin lo encontré Ya chicos Rápido, rápido tomen nota, tomen nota ya no tengo tiempo Compartir Acá está A ver, respuesta de la 1 La respuesta de la 1 es la B Respuesta de la 2 El impuesto de exportación Ya, y el avión Daza Respuesta 3 El contramirante chileno Acuñado de Miguel Grau Ya, el contramirante chileno Acuñado o concuñado de Miguel Grau La E 3 E 4 Pizagua, Chile Ya, la A Es la A 4 A 5 Tras la derrota de la batalla de San Francisco Presidente Ya, chicos La 5 es la B 6 El 5 de junio 6 A 7 Cuando los chilenos tomaron Ya Es la E 7 8 Con el Con el ejército de Andrés Arrino Ya A 8 A 9 El ejército de Andrés Arrino Cáceres Lo regal Ya 9 9 9 9 Dede Dedo Finalmente La 10 La 10 La 10 Ya Francisco Bolón Messi Chicos, no tengo más tiempo Me voy Chao, chao Cuídense